Incaos, Incaos, desgraciados, Incaos, porque está llegando su serena majestad, beca primera, reina de los siete moles y ajonjolíes que los acompañan, señora excelentísima del pan dulce, protectora de la historia. Hola. Hola, qué introducción. ¿Te gusta? Muy bien, sí, sí, me siento halagada. Oye, bienvenida, ¿eh? Muchas gracias. Ya luego, este, hacemos nuestro debate. Sí. Tendremos, debemos darnos ocasión de de tener un debate porque ella acaba de ver mil novecientos noventa y cuatro, lo de Osorno, ahí en 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 Netflix, y tiene unas opiniones que a lo mejor están encontradas con otras opiniones de acá, pero vale la pena el debate. Sí, no, bueno, es. Está rico. Sí, empezando con que me me gustó, o sea, es un es una una muy buena producción, ¿no? Claro. Solo, sí, hay 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 observaciones, detalles ahí que sí, sí. Estábamos en eso cuando llegaron ustedes a molestar, chamacos, pero ya tendremos ocasión de hacer debate, por lo pronto, hoy nos tienes algo muy rico. Efectivamente, pues ya me hice fama aquí. ¿De qué? Pues de de buen diente. Ah! Eh, que no lo puedo negar, lamentablemente. Sí. Eh, entonces decidí tomar una sugerencia que surgió aquella vez de hablar sobre artistas y comida. Eh. Y pues se me ocurrió traerles algo sobre recetarios de artistas o artistas que gustaban de cocinar o que de alguna forma la la comida se ha integrado a su cuerpo de obra. Sí. Eh. Y bueno, en ese sentido habría que empezar con eh Da Vinci, ya ya había venido aquí a hablarles de Da Vinci. Sí. Pero bueno, se sabe que él tenía mucho interés por la cocina y en particular por los los objetos que se utilizan en la cocina, cómo hacer la cocina un espacio más eficiente. Entonces él en sus en sus cuadernos, de los que ya habíamos platicado, tiene varios diseños y propuestas de sí, de digamos cosas que pueden facilitar. Sí, como que. Ollas, sartenes. Pero por ejemplo, un primer antecedente de una máquina para moler carne. No manches. Sí. O sea, ya tenía él el rollo de hacer un molinito para la carne. Como un molinito para moler la carne. Es una de las cosas que él le interesaba. Entre muchas otras. Otra cosa que él hizo es cuando le toca eh supervisar la remodelación del castillo de Ludovico Sforza. Sí. En Milán. Él eh se preocupa mucho por el espacio de la cocina. Y entonces él eh escribe sus ideas sobre dónde tiene que estar la cocina en un en un castillo, ¿no? Y él dice, bueno, tiene que estar lo suficientemente lejos de eh la sala de estar donde va a estar el 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 digamos el dueño del del de la casa. Sí. Para que el ruido de la cocina no lo moleste. Ni el ruido ni los olores. Exacto. Entonces se preocupa por eso. También hace un sistema como de de estufas para que si quedaba muy lejos la cocina que fue el caso en 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 la en el castillo de la cocina. el Ludovico Sforza que eh quienes servían podían dejar la comida en camino al comedor para que se mantuviera caliente. O sea, como el inventor de las estaciones de servicio. Una cosa así. Entonces viene de la cocina. Si viene de la cocina. Déjalo ahí en la estación de servicio. Exacto. Para que no se enfríe. No se enfríe en lo que traes. Pero ya está cerca. Pero ya está más cerca. Sí. Sí. Y él también eh hace muchas observaciones sobre la comida que se encuentra en sus viajes por Italia eh habla de por ejemplo un vino que le llamó la atención y que cuánto cuesta aquí y que o sea hace muchas anotaciones sobre la comida. Entonces sabemos que es un tema que a él le interesaba. Le gustaba cocinar. También sabemos que hay hay recetas de él. Y era vegetariano. O bueno, o sea, se cree que era vegetariano. Todo apunta que era vegetariano. Porque además en los lugares que él trabajó desde muy joven, pues había buen comer. Bueno, es Italia, ¿no? No. Y además con los patrones, ¿no? Sí, claro. Porque además tuvo patrones bien chidotes. Claro, sí, sí, sí. Entonces, eh, parece ser que se le daba muy bien el buen comer y el buen amar. Sí, totalmente. ¿No? Pero además, viendo sus experimentos y sus inventos y sus apuntes, eh, bueno, es novedoso, pero no sería raro que estuviera fijado en todo eso, en los vinos, eh, eh, en las, en las, en las frutas y verduras, eh, en la carne y sus cocciones, o sea, obligado, ¿no? Claro, ya habíamos platicado que era un, en un hombre que tenía de cierta manera como un pensamiento científico, esta idea de observar el mundo, observar la naturaleza, querer entenderla, y pues sin duda la comida va a ser parte de eso. Porque sin duda gente con, con, con esas visiones de él tendría que estarse fijando en algún momento cuánto, cuánto, cuánto va a durar ese pan, ¿por qué dura el pan tan, esos días? Eh, ¿por qué salen esos hongos? ¿Por qué sale ese moho? ¿Cómo se llama ese? O sea, me imagino porque de esos mohos, eh, saldrían medicinas. Uh-huh. Sí, eventualmente, claro. Sí, sí, sí. Sí, y, y él, eh, pues, también sabemos que dibujaba mucho lo que veía y que, o sea, digamos, era una persona que estaba muy consciente de su, de su entorno y quería entenderlo. Sí, veía perfectamente, o, o, estudiaba los movimientos de las aves, los movimientos de los conejos, para ver cómo es el desarrollo del músculo, cómo se mueve, hasta dónde da, pues, y, 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 igual, el, igual con un molito, ¿verdad? Pues, sí, exacto, lo mismo. Igual. Sí, 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 sí. Y vamos a ver también, eh, la, la importancia de la comida en Italia, tanto en Da Vinci, como en otro grupo de artistas que ya es del siglo XX, que son los futuristas. Ajá. Los futuristas se interesan mucho por la comida, que es interesante porque, pues, Italia es un país que es muy conocido por su gastronomía. Ajá. Entonces, por supuesto que esto va a ser parte de su cultura. Y los futuristas, en 1930, hicieron un manifiesto de la cocina futurista. No me digas. Sí, sí, eh, escrito por, eh, Marinetti y Filia. Entonces. ¿Y qué plantean? Pues, es bien interesante, de hecho, aquí, aquí él traía, eh, el, el manifiesto como para leerles algunas cosas que me parecen interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, eh, ellos dicen como, eh, esto es una, una frase. Nosotros afirmamos esta verdad. Se piensa, se sueña y se obra según aquello que se bebe y se come. Y es cierto, ¿no? Por supuesto que es cierto, ¿no? Estamos hablando de 1930. 1930, sí. Dentro del edicto sale eso. Sí, es decir, nosotros, eh, lo, todo lo que pensamos y soñamos viene, de cierta manera, de lo que comemos y de lo que bebemos. Eres lo que te tragas. Claro, y que tiene mucho que ver con, pues, sí, tu cultura, ¿no? O sea, parte de la cultura es la comida y claro que eso te va a formar y va a formar tu carácter. Y, 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 y ya, ahora lo tenemos más que demostrado. Si no comes carne roja, por ejemplo, pues, eh, tienes otra tendencia en el carácter que, que si lo comes. Sí, 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 sí. ¿Tú, tú puedes comer nada más verduras y eso? ¿No? ¿Yo no? Yo soy vegetariana, sí. ¡No! Sí. O sea, ¿no comes carne roja? No, como carne, ni pollo, no, no. Lácteos, sí. Sí. ¿Y, y, y, y cómo te nutres de proteína? Con lácteos, con nueces, con leguminosas. ¡Veca! Fuertes declaraciones, ¿verdad? ¡Qué rara, sí! Pero fíjate que lo que tú acabas de decir, mucha gente me lo dice. Me dice, claro, tiene todo el sentido del mundo. Tu carácter es muy, como de... Pues, sí. Como que, me dice una amiga que no tengo la, la pulsión asesina de, de, de un, de un carnívoro, ¿no? La, la pulsión de vida de un carnívoro. Eh, también tu amiga, que no exagere. La pulsión asesina, pero, pero, sí, esa, esa, esos herbores del carácter, ¿no? Uh-huh. ¿Tú no los tienes? No, no. ¿Cuándo te enojas que no mientas la madre? No, sí, por supuesto. Y, y muy bien. Ah, 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 ah. Me sale re chulo. ¿Te sale bien? Sí. ¿Y desde cuándo no comes? Yo llevo quince años sin comer carne. Sin probar un pedazo de carne. Pero eras niña. Tenía dieciséis. O sea, ya balconé mi edad también aquí. Bueno, a ver, eres una niña. A ver, a ver, a ver, o sea. Pero, fíjate, a ver, sigue con, bueno, pero sí es cierto. Sí. El edicto que dice los futuristas es verdad. Sí, sí, lo que comes, sin duda, tiene mucho que ver con lo que piensas, lo que sueñas, cómo eres, ¿no? O sea, quiero seguir con mi manifiesto porque no estás aquí para ser entrevistada por tu forma de comer. Para ser exhibida. Pues, sí. Y bueno, siguen, hay muchas cosas que también hay que decir que son muy preocupantes del manifiesto porque ahí se ve claramente un nacionalismo totalmente fascista porque no hay que olvidar que los futuristas, sí, era un grupo muy cercano a Mussolini. Entonces, el manifiesto va mucho hacia consumir italiano, solo italiano, ¿no? No consumir nada que venga de otro lugar, que pues al final sí es un nacionalismo, pues, un poco preocupante, yo diría, ¿no? Y ya se nota hasta en la mesa. Exacto. Sí, pero hay otras cosas que son bien interesantes porque ellos continúan diciendo la comida perfecta exige, uno, una armonía original de la mesa, cristalería, vajilla, decoración, con los sabores y colores de las viandas. Entonces, ellos también están pensando la comida como una experiencia estética porque, claro, son artistas, son artistas, son poetas. Entonces, ellos lo que están pensando es, pues, todo tiene que ser armonioso, ¿no? Tanto la comida y la textura de lo que te vas a comer como la vajilla, cómo decoras la mesa, qué flores pones. Incluso también hablan mucho ellos de los olores. Ellos tenían la idea de que tú podías hacer que la experiencia gastronómica fuera mucho más intensa y también interesante si lo acompañabas de aromas. Entonces, ellos hablaban mucho de incorporar perfumes a la experiencia de la mesa. Y también la música. La música, por un lado, como algo que te puede ayudar a disfrutar más la comida, pero ellos también decían, ojo, la música tampoco tiene que ser un distractor. Porque el que come y canta. El loco se levanta. Pero fíjate que ese tipo de experiencia gastronómica, tal cual lo describes, me acordé de los pueblos. Así funciona. No es la mesa de lujo. Puede ser un tablón. Sí, 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 sí. Pero tienes aroma de la madera y tienes aroma de lo que se está cocinando, de los alrededores. Oyes a la naturaleza, la oyes ahí, hasta el peltre tiene sentido. Sí. Por donde estás. Sí. Y porque solamente vas a probar ahí esos frijoles con ese pasote, con esas tortillas que están echando ahí. Esa es parte de nuestra estética. Y que si comieras así, en un lugar así, todos los días, tendrías muy buenas digestiones y muy buen humor. Sí, por supuesto. No, y es que es una parte fundamental de la experiencia de comer. No es solo la comida, ¿no? Tiene mucho que ver con el entorno. Sí. O sea, si tú disfrutas una buena comida es porque disfrutas el ambiente, disfrutas la mesa. Y, bueno, eso también es interesante. Por ahí hay quienes dicen que la tradición de brindar chocando las copas es porque la comida es de las únicas experiencias que apelan a todos tus sentidos, menos al oído. Entonces, al hacer eso, ya tienes el sonido, ¿no? Ya increíble. Porque la comida, pues, es visual, estéticamente, digamos, es visual. Puedes tener frente a ti un plato muy bonito. Por supuesto, es gustativo, ¿no? Porque lo estás probando, estás oliendo lo que estás comiendo y entonces el único sentido que queda afuera es el del oído. Y también hemos perdido hasta las posibilidades de ese tipo de sorpresas. Hubo un tiempo en que quien ponía una mesa, la ponía para agradar. Porque se ve bien. Porque les va a gustar. Porque va a valer la pena. Porque le puse mucho corazón a las albóndigas. Porque le puse mucho corazón al arrocito. Y esas cosas se sentían. Se sentían esos amores. Se sentían esas intenciones. Y desde luego por eso sabía más rico. Sí, claro, claro. Es toda la experiencia. Ahora es a ver qué hay en el pinche reto. Sí, a ver qué pido, ¿no? A ver, llámala el pinche de qué madres. No, no es lo mismo. Sí, sí, sí. Laura Esquivel, ¿se acuerdan? Sí, exacto. Exacto. Sí, ella también habla mucho de eso. Que es todo ese ritual. Sí, sí, sí. Y es que la comida es eso, ¿no? Es un ritual. Y es una experiencia social. Más allá de solo, pues, tengo hambre y voy a comer, ¿no? Sí, pues, es, digamos, interesante eso de los futuristas. Y también, obviamente, siendo artistas, hablan más adelante sobre cómo toda esta experiencia estética también tiene que ver con lo que estás poniendo en el plato. Y entonces ellos decían, tienen que ser platillos novedosos, interesantes. Entonces, siendo futuristas, también se empiezan a interesar con, por ejemplo, la idea de que puede haber comida encapsulada. No. ¿No? Que entonces te tomas una pastilla. Sí, sí, sí. Están pensando en esas cosas también, ¿no? ¿Cómo va a ser la comida del futuro? ¿Cómo debería ser ya la comida? Porque ya estamos, ellos, obviamente, que están obsesionados con las máquinas, dicen, bueno, ya estamos en la edad de trenes de acero, este, ¿no? De aviones, de todas estas cosas, automóviles. Entonces, la comida también tiene que cambiar. ¿Cómo vamos a seguir comiendo lo mismo, no? Si todo nuestro entorno ha cambiado, estamos viviendo el futuro. Y también en ese sentido es interesante cómo en su rechazo a la historia y a la tradición, que es algo que viene desde el primer manifiesto surrealista, perdón, futurista, hablan ellos de eliminar por completo la pasta de la dieta italiana. Que, por supuesto, eso no fue bien aceptado. Ellos dicen, ya, hasta aquí. Ellos no creían en la historia. De hecho, en su manifiesto futurista hablan de destruir los museos, por ejemplo, ¿no? Hablan de destruir la historia. Eso ya, ya fue. Que va muy acorde con lo que se verá en los próximos años de Europa. Sí, sí, sí. Ellos están, digamos, muy a tono con ese pulso, ¿no? De lo que están viviendo a su alrededor. Y proponen eliminar la pasta por esta ruptura con la tradición, pero también mucho por, dicen, el aletargamiento que te causa, ¿no? La pasta, cuando la comes, te hace flojo, te hace sentir pesado, te pone gordo. Y ellos dicen, no, no. Y es muy chistoso porque en algún momento dicen que si ahora los trenes ya no van a ser de hierro pesado, sino van a ser trenes ligeros de acero, entonces no podemos llenarlos de gente gorda y pesada, ¿no? O sea, el cuerpo tiene que adaptarse también a los nuevos cambios tecnológicos. Pero además en la tradición italiana, la comida es buena. Sí. Si tú dijeras, bueno, pasa en Alemania, digo, nadie pierde nada, ¿no? Pues ya, no comemos salchichas y no pasa nada. Nadie pierde nada y hay que cambiar todo el menú. Pero de Italia, bueno, no pudieron quitar la pasta. No, por supuesto que no, ¿no? Y se armó, de hecho, un escándalo en la prensa. Pues claro. Cuando publicaron esto fue una cosa así de cómo se atreven, ¿no? Es atentar contra su cultura. Así es. Sí. Y bueno, fíjate nada más, la pasta, sí, como parte de la bandera italiana, ¿no? Uh-huh. La pasta. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué onda con la pizza? Fíjate que es... ¿Te gusta la pizza? No es un tema que tocan ellos. Pero no, ¿a ti te gusta la pizza? Sí, a mí me encanta. Pero la pizza italiana, ¿la pizza italiana es una mierda? Es como muy delgadita. Es como... Un poco, un poco a lo mejor también pasa esta vía, esta vía norteamericana. Totalmente, sí, sí. Donde la hamburguesa de hamburgo llega a convertirse en lo que es y la pizza llega a convertirse en lo... Hasta el sushi. No, la comida china también. La china también. La comida china que nosotros llamamos comida china es la que surge en San Francisco. Es la versión san franciscana. Sí, y vas a China y dices, ¿qué es esto? Digo, yo no he tenido oportunidad de ir, pero mucha gente que... Y es buena, ¿eh? Me ha contado eso, ¿no? En China es buena. Pero no tiene nada que ver con lo que tú piensas, ¿no? No, nada. O sea, es la versión Disneylandia de lo que estás comiendo ahí, ¿no? Sí, lo agridulce, por ejemplo, es de San Francisco, ¿no? No es de China. O el sushi japonés. Sí, pero comes en el puerto, allá en Tokio. No la versión hollywoodense o neoyorquina, ¿no? Sí, sí, yo creo, seguramente. Igual con la pizza. ¡Ay, una pizza en Roma! ¿Qué es esto, cabrón? Tortillinas de tierra. Sí, sí, sí. ¡No manches! Bueno, nada más, porque la pasta y todo eso, bueno. No, eso sí, delicioso, ¿no? Imagínense a estos locos eliminando, ¿sí? O sea, ¿sí se puede? Sí, sí, pues no, no, eso no es producto animal. Viene de la uva. Viene de la uva, es perfectamente vegetariano. Oye, gracias, Beca. Muchas gracias a ustedes. Qué maravilla platicar siempre contigo. Muchas gracias. Estás muy bien. Igualmente. ¡Beca Duncan con nosotros!